Es un espacio donde la gente puede seguir lo que estamos haciendo, una agenda y un espacio de tomar notas de porciones del taller de hoy que están compartiendo y dándonos cuenta de lo que estamos hablando. Y con eso se lo voy a pasar a James. Gracias. Gracias, Teresa y Dulani, por organizarnos y prepararnos para una tarde emocionante. Yo soy James Kilgore, soy el director de Media Justice, mi pronombre es él. Y primero me interesó el tema de encarcelación electrónica en el 2009 cuando me monitorearon electrónico como parte de mi acuerdo y me trajo muchas preguntas de quién hizo estas reglas mientras yo estaba en libertad condicional y para dónde iba esta tecnología. Y comenzamos una campaña aquí en Media Justice para interrogar esta tecnología y tratar de crear otra narrativa sobre la idea de que una alternativa a la encarcelación puede ser una forma alternativa y vamos a hablarlo de por qué lo hacemos y cuáles otras alternativas existen. Primero que nada, quiero darte un resumen de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y si podemos ver a las metas del evento y los objetivos. Entonces, básicamente, esto es un 101. Entonces, vamos a presentar unas ideas básicas y tecnologías de la encarcelación electrónica. Vamos a destacar unos debates claves y las luchas concentrando en la monitoreación electrónica. Esto es muy importante, conectar a las experiencias de vida de la monitoreo, especialmente las personas negras y de color, y finalmente brindar unas herramientas básicas para resistir la encarcelación electrónica y luchar para la justicia y la abolición. Y aquí tenemos la agenda y cómo vamos a pasar el día. Vamos a presentar unas voces de personas impactadas que hicimos a través de los años. Segundo, vamos a definir y describir la encarcelación electrónica con un enfoque. Y después vamos a ir más profunda a los mapas con diferentes puntos media justice que lanzamos recientemente, que es una base de datos que es en contra a todos los algoritmos que existen y las divisiones estándares. Y cuarta, vamos a ver los monitoreos electrónicos como una herramienta de vigilancia. Número cinco, vamos a ver los poderes y la presencia de la encarcelación electrónica. La noción de otros aparatos de rastreo. Y después, número seis, finalmente vamos a retar la encarcelación electrónica. Y si podemos ir a la próxima diapositiva. Y como dije, vamos a empezar, comenzar con las voces de las personas impactadas. Entonces voy a poner unos videos que son como cinco minutos de una variedad de diferentes personas. Y una de las, de los, de los, Mohal Johnson es una de las personas que ha resistido este monitoreo y vigilancia después de, se ha sido, se ha sido contenido cargas por, por los levantamientos de las vidas negras importan el último verano. Y él tenía unos, unos cita, una cita diciendo, yo me, yo me despierto cada, cada jodio día y una parte de mi cuerpo ya no me pertenece. Es como si ya nos le pertenece al Estado. Es como si ya yo no soy una persona. Y esto es un marco filosófico de cómo se siente estar en un, en monitoreo, monitoreado. Y queremos escuchar alguna de las otras voces que hemos podido capturar en nuestras conversaciones. ¿Puedes poner el video, por favor? Antes de hacer esto, tenemos que hacer, nos tenemos que presentar. Si las personas se pueden presentar en el chat con su organización, nombre y pronombres. Y si tienen tiempo, nombren una cosa que nos hace, nos hace sentir segures, nos mantiene segures. Les voy a dar un minuto para poner esos detalles. Bienvenido a SONG. SONG ha sido increíble en contra de estos monitoreos electrónicos. Gracias a la gente de Minneapolis. Confiar en nuestra comunidad nos hace sentir segures. Gracias a la gente de Sacramento, que yo sé que han hecho mucho trabajo, trabajo, trabajo para terminar la encarcelación. Bienvenido a Expo, Wisconsin. Personas previamente encarceladas uniéndose. OK, Louisville, bienvenide. Bienvenido a IMC, mi hometown here. Bienvenido a IMC. Hola, Emmet, retando la encarcelación en la comunidad de una de las personas principales de nuestro mapa, que vamos a ver después. Trabajos en justicia, sí, sí, sí. Tenemos una variedad de personas aquí de diferentes partes del país y diferentes partes de la hucha. Bienvenides, bienvenido. Espero que esto sea algo que disfruten para nosotros y para ustedes y que podamos aprender algo juntos. Vamos a seguir a los videos en la próxima diapositiva. OK, vamos a poner los videos. The familiar case of the disappearing video. El caso de los videos que se han desaparecido. El caso conocido. All right, do we want to, do we want to play around with... Muy bien, podemos empezar. So I'm going to talk a little bit about... Voy a hablar un poco sobre qué es la encarcelación electrónica y qué es el monitoreo electrónico y las bases de esto. La encarcelación para nosotros es un uso de tecnología para quitar la libertad a las personas, su libertad, quitarle su libertad, ¿verdad? Y usamos el término encarcelación electrónica porque involucra los elementos electrónicos con el EM y el monitoreo electrónico y los elementos de encarcelación porque todas estas cosas privan a las personas de su libertad. El monitoreo electrónico es la forma más familiar de encarcelación electrónica, pero no es la única. Y usualmente el monitoreo electrónico como una parte de esta tecnología más grande de la encarcelación electrónica y vamos a explorar la encarcelación electrónica un poco más en otros momentos en el taller y ver cómo vamos a responder a estos tipos de tecnologías. ¿Cómo respondemos? Así que quería pasar por unas cosas básicas sobre el monitoreo electrónico. Por ejemplo, ¿quién está en monitoreo electrónico? Hay tal vez cuatro sectores de personas que están bajo monitoreo electrónico, personas que han terminado una sentencia de prisión que están en probatoria o en supervisión con el tipo de monitoreo electrónico o monitoreo electrónico y personas que están involucradas en el sistema juvenil de justicia que están tratados con monitores electrónicos, perdona, que están en prejuicio, tal vez bajo fianza, pero el monitoreo electrónico es una condición de su libertad para bajo fianza. Y tenemos probablemente el grupo que más está creciendo y el sector más complicado de monitoreo electrónico. Son personas que están bajo la autoridad de inmigración. También hay un sector de personas, un subsector de personas que son monitoreados por el contenido de alcohol de tu respiración, o sea, tu sudor. Entonces, ¿cuántas personas están bajo monitoreo electrónico? La realidad es que no sabemos. No hay una base de datos sobre quiénes están en monitoreo electrónico. A diferencia de las poblaciones de prisiones y cárceles, el monitoreo electrónico se hace contractualmente a un nivel local. Cada condado tiene un programa de monitoreo electrónico, tienen sus propios contratos individuales, miles de contratos. No hay manera de coger esa información y juntarla. Muchos de estos están adentro de ciertos actos judiciaires que no están sujetos a la acta de libre información. Sabemos que el condado de Cook tiene como 300.000 personas en monitoreo electrónico. Indianapolis, que es la capital de los electrónicos, en monitoreo electrónico prejuicio, tiene más de 4.000 personas en monitoreo electrónico. Pero no tenemos una imagen nacional de cuánto sería. Adivinaríamos que serían más de 350.000 personas en monitoreo electrónico. Mientras hablamos, ¿cuál es el argumento para este monitoreo electrónico? Creo que lo pueden imaginar, que es que nos mantiene disque seguros. No es que desconfiemos. Necesitamos objetos, artículos en nuestros tobillos, en nuestros teléfonos para protegernos, para proteger la comunidad de criminales, para controlar a las personas, para castigar a las personas. Hay muchos argumentos que van a favor del monitoreo electrónico. Y vamos a decirte cómo los refutamos en un minuto. ¿Quién hace dinero del monitoreo electrónico? Pues, sí, no es una sorpresa. Muchas de las mismas compañías que hacen dinero con la encarcelación. Así que tenemos a BI, que es la compañía de monitoreo electrónico más grande de Estados Unidos. Y, no es una sorpresa, y son un subsidiario del Geo Group, que es el operador más grande de prisiones privadas en el mundo. Tenemos un subsidiario de Securism. Y para personas que sean familiares con los sistemas de teléfono, Securism es un sistema de teléfono en las prisiones. Y también permite el sistema de visitaciones en video, en las prisiones. También hay dos compañías basadas en Israel, ATEMPT y Supercom, que son grandes en el monitoreo electrónico. Y también un número de otras operaciones más pequeñas, con las que no tenemos una data de base de ellos, que son como 60,000 compañías que están ofreciendo a nivel de nación, este tipo de servicio. ¿Cuáles son los daños que ocurren desde el monitoreo electrónico? Las preocupaciones, pues las pueden ver cuando van a los videos. Pero creo que dos de las quejas más importantes sobre el monitoreo electrónico es que restrige el movimiento. Tienes que recibir permiso de la gente de aprobación para poder ir de tu casa, para poder trabajar, para poder pasar tiempo con tu familia, para poder buscar atención médica. Y muchas personas tal vez estén en vigilancia del monitoreo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, y no se les permite salir de ninguno por ninguna razón. Y después ir a citas médicas o ir a la corte. Entonces, la falta de movimiento, es que el otro problema es, el monitoreo electrónico cuestan usualmente de 40 a 50 horas al día, así que las personas que están directamente impactadas por el monitoreo electrónico puede ser un costo financiero muy grande también. Así que, para la última hoja, quiero hablarles un poco sobre dónde está nuestra contranarrativa en contra del monitoreo electrónico y de qué se trata. Lo primero es que ya he mencionado antes, es una manera alternativa de encarcelación. Dicen que es, dicen que supuestamente es mejor que la cárcel y es un mito. Y nos hacen pensar que hay solamente dos opciones, la cárcel o monitoreo electrónico. La tercera opción es libertad y esa es la opción que tratamos de ofrecer y empujar. Y también lo que hace es que agrandece la red carceral, incluye más a las personas en el estado de vigilancia. Ahora que tienen maneras de manejarlo con sistemas de posicionamiento global, usando la data de la localización, se graba en un inventario, en un servidor y forma parte de otras bases de datos de las que vamos a hablar luego. Y esto no es nuevo. La idea de vigilancia y rastreo no es nuevo. Tiene raíces históricas en el colonialismo, en el rastreo de nativos americanos, cuando llegaron los primeros colonizadores. También tienen raíces profundas en el rastreo de personas negras esclavizadas durante el tiempo del esclavismo. La gente negra usualmente eran físicamente marcades y tal vez los obligaban a cargar linternas en la oscuridad si salían por la noche. Un sinnúmero de maneras en las que las personas esclavizadas eran rastreadas. Así que esto es una tradición de sistemas de opresión que mantienen este proceso de monitoreo electrónico. Y este proceso es la versión más reciente, simplemente. También un punto muy importante para enfatizar en nuestro trabajo es que los monitoreo electrónico y la encarcelación impacta al sector criminalizado de la clase trabajadora, especialmente a la gente negra y latinx. La gente es criminalizada por sus actividades de sobrevivencia, no porque estén en el sistema criminal, pero porque sus actividades no están vendiendo cigarrillos o haciendo trabajo sexual o durmiendo en un parque. Todas estas actividades de sobrevivencia son criminalizadas y son rastreadas mientras más información llega a personas de personas que por su historia de salud mental, de justicia, experiencia con la justicia juvenil, genio, cuidado con el Estado, tal vez ya estén en una base de datos criminalizada que llega a la nube y vamos a hablar de esto cuando lleguemos a la sección de carcelación electrónica. Y finalmente, esto es muy importante para las personas que están peleando en contra del monitoreo electrónico en Nueva York y su jurisdicción. No hay evidencia que dice que tiene resultados positivos, no hay investigación significativa, lo único que se ha hecho ha sido con metodologías de investigación muy dudosas. No hay evidencia de cómo personas que quieren implementar el monitor electrónico que han producido evidencia que lo pueden hacer porque no existe tal evidencia. ¿Podemos movernos hacia los videos ahora? Sí, absolutamente. ¿Pueden ver? No. Other hand, maybe if you can stop sharing your screen and then just share the... There we go. Sí, puedes darle a compartir la pantalla. Muy bien, ahí estamos. ¿Pueden ver el video? Sí. Sí. ¿Cómo estar en un lado, pero estás pagando tus cuentas, te alimentas? ¿Está bien el video? Sí. Ok. Tienes que pelear por el teléfono, pelear por la ducha, pero sigues en la cárcel. Y no es solamente tú, estoy familiar y las personas dicen, ah, que tienes suerte de estar fuera de la cárcel, pero no lo estás. Sí, tal vez físicamente estoy fuera de la prisión, pero es otro tipo de forma de encarcelación. El radio de positivos falsos era 77 a 1. Estamos enviando gente de regreso a la prisión a base de una probabilidad fuera de 77 de que hubieran hecho algo erróneo. Eso tiene que detenerse. Eso tiene que detenerse. Yo he pasado todas las pruebas de drogas que me han dado, he llegado a todos los requerimientos y he llegado a todas las reglas que me acuerdó, pero me han recogido en el apartamento policíaco de Milwaukee muchas veces porque el sistema de monitoreo electrónico que se supone que me rastreara estaba donde no tenía que estar. Una vez el sistema reporteó que yo estaba en medio, esto puede ser chistoso, pero yo estuve en cárcel cinco días antes de sacarme. Si tuviera un trabajo regular, lo hubiera perdido. Yo estoy agradecido de la iglesia en la que estoy que me permite regresar a mi trabajo y que me da comida también. En cualquier lugar de residencia donde hay monitoreo electrónico, si es que es la casa, el albergue, o el lugar de residencia, se convierte como en una prisión satélite. Ahora mismo solo estamos hablando sobre monitores en el tobillo y de rastreo, pero yo tengo un perro blanco que le hemos insertado un chip en su cuello para que lo puedan identificar que yo soy el dueño de ese perro, si se pierde. ¿Qué ocurre cuando tomamos la psicología y lo insertamos en nuestros cuerpos? Porque finalmente ahí es donde van a ir con el rastreo. Sí, mi mamá tiene algunas cosas médicas que le están ocurriendo y hay momentos en los que tenemos que ajorarla al hospital, llevarla rápido. En mi mente, que si eso ocurriera, no importaba si yo fuera. Yo siempre digo que voy a llevarla como quiera al hospital, aunque sea una violación de mi probatorio. Mi nombre es Timothy Williams. En octubre del 2017, me detuvieron por guiar, me llevaron a la estudia, donde me dieron una fianza de 100 mil dólares, que significaba pagar 10 mil para poder salir. Mi esposa contactó a CCBF, ellos pagaron mi fianza, y yo me fui soltado en monitoreo electrónico. Yo estuve en el monitoreo electrónico por nueve meses. No pude pagar mi hipoteca porque estaba encarcelado, así que mi esposa y mis niños fueron desahuciados. Cuando fui soltado, no podía volver a mi hogar de DuPage. Tiene que ir a vivir con un familiar en Chicago porque no podía estar bajo monitoreo electrónico en DuPage. Yo acababa de parir a mi niño de dos años, que tenía tal vez cuatro meses en ese momento. Terminamos en la casa de mi hermana, en su piso, en un mantres inflable con los dos niños. Yo puedo describir el monitoreo electrónico como un infierno, igual que en la cárcel. No hay diferencia. No puedes salir, no puedes trabajar, no puedes llevar a los niños a la escuela o al bus de la escuela. No voy a decir que no fue malo porque él estaba aquí en el hogar y queríamos que él estuviera en el hogar, pero una vez entramos a nuestros hábitos diarios, empezó a ser un poco difícil porque él no podía hacer nada. Él no podía ni sacar la basura. Tuve una orden en la corta para ser soltado del monitoreo electrónico, volver a trabajar, pero una vez fui soltado, todavía tenía que enviar documentos al departamento de algo así y me tenían que dar permiso para volver a trabajar y tomó como seis a ocho semanas también. Aunque hay, aunque son algunos de los beneficios, pienso que la reconstrucción del sistema todavía tiene que ser hecho para ir a ser más humano, para ser más humanizado, porque si lo piensas bien, es otra manera de control y de encarcelación de esclavismo en un estilo electrónico del siglo XXI. Así entonces que no veo cómo es que el monitoreo electrónico maneja el problema de masculinidad tóxica o la supremacía blanca y la patriarquía que llega a nuestra sociedad todos los días. Ok, muchas gracias Julani por el video. Y estoy tratando de ver algunas respuestas de la gente que resaltó, que algo que les sorprendió, literal, la esclavitud real o algo que quieran, algo que les sorprendió de ver en algo que vieron en el video. Sí, la cuestión de atender las necesidades de lesquerides cuando están afuera. Tú puedes ver ya de personas de dos décadas en una prisión, en la prisión en Illinois y le iban a negar la oportunidad de cuidar a su madre si se enfermaba. Sí, la encarcelación. Pueden ver al comienzo del video, esto fue en Wisconsin y estaban hablando sobre las alarmas falsas, la ubicación falsa y tuvieron un, un, tiene unos problemas técnicos y eso es un comentario superpuesto y tú nunca sabes, eso es parte, eso es la de la realidad de una vigilación electrónica que te sientes que vas a hacer algo mal o el aparato hace algo mal o siente algo mal aunque tú no lo has hecho. O sea, hay un temor que te hace sentir que estás encarcelado en cárceles y prisiones. Pagando deudas o gastos. ¿Quién está pagando por tu comida? ¿Cómo tú apoyas a tu familia? ¿Cómo tú eres capaz de hacer una contribución aunque sales de la cárcel antes de tu caso? O si estás en la presión mucho tiempo, lo que te gustaría hacer es poder contribuir a tu habilidad de sobrevivir a tu familia, pero la vigilancia electrónica lo hace bien difícil, casi imposible. Gracias por sus comentarios. Espero que estos videos por lo menos veo aquí algo me hace pensar en comparar los gastos externos en el capitalismo y mover a las personas a sus hogares llevar las presiones a sus hogares y tienen que pagar los gastos del Estado porque sabemos que la comida de la presión no es la mejor pero tienes que pagar por algo que no va a ser mejor cuando estás viviendo en tu casa pero tienes la vigilancia electrónica. Gracias por esos comentarios. Espero que le deje entender lo que es la vigilancia electrónica y por eso es una tecnología de castigo, una alternativa, una forma alternativa de encarcelación y no es una alternativa a la encarcelación. Entonces vamos a movernos hacia a nuestra próxima actividad que es mirar nuestro mapa. Si puedo ver la diapositiva del mapa. Ok, entonces nosotros creamos un mapa que le estamos llamando los puntos claves de la vigilancia electrónica y después de hacer entrevistas y investigación por años en la vigilancia electrónica reconociendo que no íbamos a poder organizar la base de datos perfecta y los spreadsheets y todo y todos los diferentes algoritmos y estatísticas pero podíamos crear un documento vivo que represente esas historias y la data que está conectada a esas historias si puedo ver la próxima diapositiva entonces lo que hicimos creamos un mapa de Estados Unidos con enlaces a diferentes historias que están relacionadas a la vigilancia electrónica tenemos como 50 videos en este mapa también y enlaces a diferentes historias que tienen que ver con la vigilancia electrónica y las historias y los cuentos que tienen relacionado a eso y algunos de los problemas que han surgido en el gobierno local y estatal que está relacionado con vigilancia electrónica nuestro mapa no solamente tiene eso pero también tenemos enlaces a otros recursos en la vigilancia electrónica tenemos un enlace a la bibliografía en relación relacionado al COVID-19 tenemos una bibliografía de los trabajos de media justice que tienen que ver con la vigilancia electrónica también tenemos diferentes blogs con diferentes documentos y papeles de investigación mirando las razones para estar opuestos a esta vigilancia electrónica también tenemos las compañías que hacen vigilación electrónica y también tenemos una pedida para un formulario para para poder incluir tu propia historia en el mapa lo podemos añadir al mapa para que puedas poner una historia en tu comunidad una historia que te interesa a ti que debe estar incluido en el mapa tienes este formulario de Google nosotros vamos a grabar esta data y ponerlo en el mapa y van a ver que cuando regresemos al mapa cómo se va a ver y lo que pueden hacer aquí si vamos a la parte inferior podemos hacer un filtro tenemos diferentes filtros que se relacionan a los diferentes problemas y los diferentes grupos de personas tenemos después de la cárcel o la prisión tenemos antes del caso o la audiencia tenemos justicia de jóvenes tenemos inmigración vamos a decir si es antes de tu caso le quitamos el clic a todo menos lo que se llama pre-trial o antes del caso todos los estados que están oscuros tienen historias sobre el monitoreo y vigilancia electrónica antes del caso si vamos a Missouri por ejemplo vemos que hay una opción al lado que tiene muchas historias sobre la vigilancia electrónica y aquí tú puedes ver cómo se relaciona el filtro lo tenemos antes del caso tenemos algunas historias que son antes del caso tenemos tenemos el programa alternativo de sentencias programas es una compañía básicamente una empresa de vigilancia electrónica si hacen clic a esa historia podemos verlo rapidito para entender qué está pasando y cómo está impactando a las personas en la comunidad y si volvemos a Missouri también le podemos hacer clic en el video ahí podemos escuchar un poco sobre Ariana y su experiencia de tener un rastreo electrónico creo que no lo podemos escuchar tenemos audio lo siento por eso aquí estamos primero voy a hacer mi nombre y yo tengo 22 años y después de ser muy tímida ahora soy una bola de energía siempre estoy brincando de un lugar a otro vivo con mi mamá y mi hermano y eso es mi fundación sólida eso es lo único que necesito yo era una persona que estaba afuera siempre estaba moviéndome pero ahora no desde el momento que Amber vino a la cárcel donde yo estaba entonces eso es un solamente una parte hay un video más largo pero no tenemos tiempo pero tenemos como cinco diferentes historias y videos y clips y personas que tienen el monitoreo electrónico en Zoom no es tan bueno que que le hablen a uno por todo el taller aunque estamos tratando de ponerlo más divertido con música y con video pero queremos que ustedes exploren este mapa y le vamos a poner en unos grupos en pares entonces está ahí el enlace al mapa aquí en el chat entonces pueden copiar ese enlace y van a pasar como cinco minutos mirando el mapa juntes y van a ver qué le interesa o que necesitan más exploración que ustedes que quieren saber más sobre eso o piensan que el mapa no está funcionando o otras cosas que se le pueda añadir al mapa por favor siéntense en libertad de dejarnos saber entonces cuando regresemos vamos a preguntarle a algunos grupos que puedan compartir de lo que encontraron vamos a tomar como cinco o seis minutos a mirar el mapa y después le vamos a hablar cuando regresen James ¿cuánto tiempo? vamos a hacer unos seis minutos ok seis minutos y la gente va a tener un minuto para regresar ok vamos vamos let's see look I think everybody that's still in here should be in here ok great you are muted James not sure if you meant to be so time wise we're at 38 minutes and we're supposed to be by the end of the map we're supposed to be at 57 minutes so we're actually doing ok on time great thanks everyone for working through those techniques it's part of the territory right it wouldn't be technology if it wasn't a pain in the ass see someone just joined us oh um ok Kalima I will put you into a break here you go thanks Delany so give them since we're a little bit ahead of time we can uh we can go you can give them a warning at 7 minutes and then they'll give them another minute to come back is that ok yeah I had set the timer so they'll come back after oh you set the timer at 6 yeah and then they'll have a minute to come back yeah ok is there any way it could be added to another room my person wasn't there oh sure um let's see thank you who what's your name oh hold on I'm not seeing oh ok what if I wasn't good at all in the break up see so what happened to brianne brianne yep i don't know why i couldn't i couldn't hear out hearing nobody in the breakout group um did you see the person that you're with see i'll try to move you to another group sorry about that brianne yeah sure one second i gotta notice that jayel is asking for help in room seven so i guess i'll go check that out okay thanks all right welcome back folks um looks like everybody's back james okay great thank you so i'm just interested in getting a few responses from the map did anyone find anything that they found particularly striking interesting unusual outrageous that they'd like to share trabajo que que les pareció interesante complicado o ridículo que quieran compartir pueden levantar la mano quitarse del miedo o del silencio no sé si pueden hacerlo pero tenemos algún voluntario que quisiera compartir hola yo puedo ir james gracias de berlin gracias bien hola a todos pues nosotros no llegamos a mucha discusión porque fue tan breve estábamos hablando sobre cómo la industria podría saber los diferentes tipos de tecnologías que están utilizados en diferentes estados y yo estaba curioso mirando el mapa y mirando a lo que las riesgos hay porque hay una área en el centro oeste del país hay estos estados donde donde seleccionan toda la categoría hay estos estados que no tienen ninguna de esas cosas así que estaba curioso de ver porque esos estados de eeuu no están tocados por estas prácticas o estas técnicas de cancelación electrónica así que había algunas cosas que me hacían dudar o pensar sí gracias por eso yo creo que no es tanto que no ha sido tocadas por esta tecnología más como que no hay información pública sobre ellas muchas de estas cosas han pasado a un nivel de condado a un nivel local y es complicado recibir información muchos condados tan siquiera reciben o mantienen datos de su monitoreo electrónico así que por eso es porque no por eso es que no hay mucha información y hemos tratado de hablar con estos estados y hemos enviado cosas a diferentes sitios y no hemos podido recibir información creo que tu pregunta de quién está usando qué tecnología es una pregunta interesante porque estamos viendo en algunos lugares están usando estos equipos que te hablan para que te devuelven la palabra te hablan para atrás te pueden escuchar y te pueden hablar lo que es muy problemático si estás en algún tipo de lugar público por ejemplo y de repente tu tobillo empieza a hablarte es muy humillante agravante etcétera así que esto es algo tal vez otro taller que se puede hacer entonces todo a dónde va esta tecnología hacia dónde se dirige que otro tipo de data se está siendo capturada si hay vimos una una monja que está hablando sobre el implante en su perro tal vez vayamos en esa dirección con este tipo de tecnología si gracias por contestar la pregunta yo puedo también compartir me ayuda especialmente el hecho de que también incluye inmigración porque la encarcelación y límite inmigración es algo que muchas personas no reconocen o no no tienen conciencia pero yo hago mucho trabajo político política y estaba muy interesada de saber si habría una manera de tal vez reconocer las políticas las legislaciones que permiten los tipos de rastreo electrónico los aparatos como los grilletes en diferentes estados como los grilletes en diferentes estados en estados donde tal vez no tengamos data tal vez si sabemos las legislaciones que existen para algo como así que se usa si es a la discreción de si esta discreción del abogado y eso incluye el poder de saber entonces con quién hacia quién dirigir esa data creo que esa información sería interesante también aprecio mucho los artículos que están incluidos ahí que no tan solo estamos incluyendo leyendo data sino que estamos viendo también testimonios real así que estábamos estaba emocionada de compartir eso con la gente del trabajo de inmigración que hago para poder elevarlo y también saber que las compañías es bueno saber quiénes son como organizaciones como organización nosotros tenemos algo que se llama investigar que busca e investigar los fondos de ciertas organizaciones y las inversiones y se están invirtiendo en compañías que están expandiendo el sistema carceral y entonces poder ver esto aquí y cruzar y verificarlo cruzadamente para las campañas de el director a los estudios pero saben esto es muy necesarios lo mismo porque es lo que ha hecho es un sistema hay un sistema de presiones que son y que tienen que tener un sistema de presiones del estado oa tener un programa de monitoreo electrónico que tendría entonces que estar activado o esforzado por algún tipo de ley del estado pero la implementación tal vez sea hecha por la junta de fianzas compañías privadas depende del lugar y hemos somos parte de un tipo de proyecto de investigación más grande en el momento está tratando de juntar legislaciones de diferentes estados y tratar de crear el rompecabezas de cuáles son las diferentes leyes y diferentes políticas en diferentes estados que están presentan ahora mismo a la misma vez el nivel del condado son las juntas del condado que toman las decisiones sobre el monitoreo electrónico y si es sólo lo buscan que lo haga una compañía privada o empleados del condado todo eso depende dependiendo de quiénes toman las decisiones y cuando hablamos del individuo las reglas que entonces están hechas para ti tal vez sean creadas por los individuos de la junta de fianza oficiales de probatoria que muchas veces tienen mucho espacio para hacer lo que les dé la gana lo que es muy problemático para la mayoría de las personas así que yo sí quiero agradecerles a todos por conectar con lo con inmigración es una de las cosas que tratamos de hacer en nuestro trabajo es crear cuentas en los diferentes sectores que están impactadas por el monitoreo electrónico y la cancelación electrónica sabemos que muchas personas que trabajan en el espacio de contra inmigración o el espacio de cancelación masiva usualmente no reconocen los paralelos y las similaridades y los mismos jugadores que están impactando sus luchas y tenemos que poder juntarnos y ir en contra y tendrán una estructura más fuerte en contra de esto particularmente porque si vemos a la vía y vía y es una compañía que es la compañía más grande de monitoreo electrónico en el país pero también tiene un contrato con ice para monitorear actualmente a todas las personas que van bajo el sistema de el monitoreo electrónico de ice que son casi 50 mil personas así que hay muchas conexiones que podemos construir y disculpa que no tuvimos más tiempo para los grupos privados pero solo queremos darle una prueba de esta información y espero que las personas puedan dar seguimiento mirar compartir información con nosotros y en algunos de esos espacios en blanco que quedan de lo que estamos discutiendo hoy así que lo aprecio mucho vemos que tenemos muchos mensajes aquí así que si alguien estaba levantando su mano vamos a tener una mano más y después tenemos que movernos hacia adelante quien en la mano quien quería hablar si era evelyn hola buenas tardes a todos mi nombre es evelyn soy un practicante con dvd yo quería mencionar como todos mencionaron que me encanta el hecho de que este tema en específico específico llegamos y poder ver en el mapa el lugar específico que quieras investigar en la semana pasada también estaba diciendo que fue bueno como podíamos ver las compañías que específicamente estaban siendo contratadas de quienes contrataban creo que puse a colorado en mí en mi experiencia y decían que boot era el centro de trabajo de vida incorporado y de la inmigración de ice y que eso es un hecho muy importante yo de verdad aprecio como lo que dice antes cuantas historias reales de la gente que ha sido impactada por el monitor electrónico pienso que es muy importante no podemos solamente tener gente que no tenga historias sobre lo que piensan que está haciendo o el daño que piensan que hacer pero tenemos que tener historias reales de personas que han estado pasando por esto así que de verdad aprecio la página completa y estoy muy interesada en dar mi historia y ser un joven en encontrar el monitor electrónico muchas veces en california así que muchas gracias por eso ha habido tantos hay mucha investigación que sé cómo se usa el monitor electrónico en california para los o para la juventud pero creo que no ha capturado las voces de las personas jóvenes que han sido afectadas porque los jóvenes no están en una posición de poder hablarles su experiencia porque son más vulnerables y que los adultos así que apreciamos mucho que tengas esa perspectiva y que gracias a nuestro trabajo veo que alguien habla de charo track es una de estas compañías que tienen una aplicación nueva creo que tenían miles de personas en virginia que estaban en estado track durante la pandemia y el punto es que la pandemia ha sido e ha sido muy útil para compañías electrónicas ha sido una oportunidad también para desarrollar la tecnología en el nombre de salud pública verdad están intentándose hacer maneras de rastrear a las personas la mano y la misma manera que usan el rastreo de contacto están tratando de inventar maneras para usar ese sistema criminal legal no tenemos más tiempo disculpas y aprecio mucho lo que han ofrecido aquí espero que podamos conectar que podamos compartir historias y que también tengamos una oportunidad para dar unas conversaciones con ustedes más en persona tal vez hasta poder verlo en persona en algún momento en vez de detrás de algún cuadro oscuro donde no sabemos qué está pasando pero la tratamos de hacer lo mejor que podamos así que vamos a movernos y hablar sobre un poco sobre la acarcelación electrónica pero voy a darle un descanso breve y van a poder entonces escuchar vamos a hacer una encuesta y esa encuesta vamos a pedirle a las personas cuántas personas tienen su en su cuántas personas tienen el dispositivo de localización en su teléfono apagado y le puede dar un minuto como un chasón para apreciarlo si podemos poner música lo que las personas cuentan contestan si sí o no si tienen el gps apagado su teléfono o no o si no están seguros mientras escuchamos a voz siglos We have sound your headphones to money. Okay. Uh, okay. Play it again. Yeah. Yeah. Yeah, Mr. John's initials, I hear outside of your personal. Did you have permission to be away? I am sitting on my couch watching Captain America. All right, so I'll document that for you. Can you hear? Can you hear? Yes. All right. We have information that he is not in the place that he is. I am on the sofa watching Captain America. What the fuck? You guys see the TV? You guys see the TV? I have Jake with me. Jake with me? 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 No. You guys see the shit over there? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. que no está funcionando aquí vemos y estoy en mi puta casa yo no sé qué más puedo hacer entonces este mohan johnson que ha estado crónicamente viviendo experiencias negativas como un monitor electrónico que ha sido falsamente acusado de que se entiende que lo pusieron en el monitor en septiembre así que él pone muchas de sus cosas en twitter así que si quieren darle seguimiento al de follow en twitter es el mohan johnson es definitivamente bueno ver sus vídeos es el resaltar muy bien cuán loca es esta tecnología hasta en sus propios términos no hace lo que se supone que tenga que hacer bueno vamos a movernos un poco para hablar sobre la noción de la cancelación electrónica sólo para clarificar esto yo creo que el monitor electrónico por encima parece que solamente graba información verdad sola pero cuando miramos lo miramos a través del sistema criminal legal el monitor electrónico parece como un tipo de legislación o una herramienta para controlar a las personas y evitar a que vayan a áreas o personas que vayan a área con actividad criminal o simplemente una manera de crear castigos como la cárcel pero cuando vamos a ver los detalles de por qué el uso de cancelación electrónica el uso de tecnología para privar a las personas de su libertad cuando vemos el monitor electrónico es uno de muchos aparatos que con que chupan información de nuestras vidas diarias en estos sistemas el sistema es creado como un arma y es como modificada nuestra localización se convierte en una arma que puede usar en contra de nosotros también se convierte en data que puede ser comprada y vendida en diferentes maneras a compañías privadas tratando de vender bienes compañías de seguro con compañía de colección de deudas que se meten a nuestras vidas diarias en nuestros cuerpos y últimamente viven en la nube donde le pertenece a amazon google oa microsoft si somos activistas esa data tal vez sea vendida y compartida con inteligencia o agencias de la ley en el futuro esa data tal vez pueda ser hecha en inversiones de vehículos y hasta cuando las personas venden y compran la data como cuando venden y compran derivativos en un mercado financiero verdad así que sabemos que cuando la conglomeración de data es casi universal y la mayoría del mundo hoy pero si tienes un teléfono inteligente ya están a conglomerando tu data cuántas personas tienen su pieza en el teléfono apagado en un resultado de la encuesta sí pues déjame compartirlo aquí ya lo pueden ver sí entonces el 30 el 33 por ciento de si 38 por ciento es no y el 29 es el que no sabe si está vendido apagado entonces en este taller vamos esperamos que por lo menos estén pensando si si nuestra función de gps está prendida o apagada y no todo el data de la gente no todo es igual o usado como un arma de las poblaciones vulnerables como un sector criminalizado le quita a las personas de mo el movimiento como hemos visto pero también le quita acceso a empleo a vivienda a tratamiento médico al crédito ser padres y otros servicios y claro la el monitoreo electrónico no es la única herramienta de encarcelamiento encarcelación electrónica también hay reconocimiento facial centros también de acumulación de data y tenemos dos formas de buscar y ver dónde están pasando tiroteos y también tenemos las batatas de besos en sí que son masivas que tienen los récords de salud de salud mental de del sistema criminal de abuso de sustancia de cuidado etcétera etcétera todos estos existen dentro del cloud y están en las manos de de la no solamente compañía como compañías como microsoft aws pero también los que son las empresas principales que están acumulando la data de inmigrantes y usándolo para deportar a la gente para ponerle cargos criminales en las violaciones de inmigración y quería destacar un ejemplo de cómo esto funciona en la migración y después movernos hacia una discusión en mississippi en agosto del 2019 hubo una redada en una 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 fábrica de de aves donde había muchos inmigrantes trabajando y más de 100 agentes de migra se llevaron un número similar de inmigrantes que estaban trabajando en estas plantas y una de las formas que pudieron rastrear a las personas es viendo viendo los el gps que gps los monitoreaba y la migra pudo ver cuál era su permiso de trabajo y su trabajo de todo eso es una forma que las bases de datos se conectan a través de diferentes agencias gubernamentales para criminalizar y castigar les entonces tenemos que comenzar a pensar en nuestra imaginación que cómo nos puede impactar a nosotros entonces quería preguntar algunas cosas de diferentes personas antes de ir a las próximas sesiones nos pueden dar una idea de cómo su data de ubicación puede ser usada como un arma antes sin sin decir nada de usted que uno no quiere que nadie sepa pero cómo se puede usar la data de ubicación de dónde estaban para para monitorearles o para ponerle en problemas pueden compartir en el chat lo que funcione en la ubicación de gps puede usarse como una 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 compañía de policías para para monitorear para para predecir también se puede usar para en contra de de vigilancia en contra de comunidades locales musulmanes veo que se entiende quiere decir algo tiene alzó la mano adelante sean hola yo tengo una amiga que está en el estado de arizona y recibió como una una violación de cámara en por el correo el estado de arizona tiene todas esas cámaras pero en todo el mundo en todo el mundo en las en las en los semáforos y ella recibió una violación por por cruzar una luz roja y ella estaba claramente fumando marihuana en la foto y y lo usaron para criminalizar damas lo siento no tengo las palabras pero por la ofensa de marihuana también si si los ojos de la encarcelación electrónica no sé si conocen la el término yo fans pero si por ejemplo tienen una monitoreo electrónico pueden tener una zona de exclusión que quiere decir que no puedes entrar a diferentes partes del pueblo yo conozco a alguien que tiene una zona de exclusión para el estado de main no pueden entrar al estado de maine son estos aparatos pueden pueden ser pueden 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 excluirte de diferentes partes del pueblo donde ha tenido actividad criminal o parece que son áreas de alto crimen donde no te debes estar moviendo moviendo si tienes un historial un trasfondo entonces quería quería que hay unas ideas de cómo se puede usar o armificar en su su data de ubicación o cómo se puede usar como mercancía como se puede usar como mercancía para venderse verde vender tu data y comprar tu data ok 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 i'm sure you all get things popping on your computer me imagino que que siempre te están tratando de vender cosas en tu comunidad ahora no todos estos toda esa publicidad que es específica esta propaganda anuncios es donde este sale por por donde estás comprando en línea estos todos haciendo tu data mercancía y cómo llega a donde ti alguien está comprando acceso a esa data para poder hacer investigación y reciclarlo hacia ti para que para ver dónde están clientes potenciales estamos viendo también un scan en un scan de huellas de dedos de la reconexión miento de la cara ahí es cuando estamos dando nuestras data que viene de nuestro cuerpo y que se llama biometría que es algo que estamos dando por conveniencia o porque alguien nos dijo que es una buena idea y no estamos pensando por ejemplo como fitbits que esa data nos dice y cómo eso nos hace vulnerables nosotros consideramos eso que como encarcelación electrónica y queremos verlo con un enfoque amplio y no solamente monitorees o ni cuando se estamos monitoreando electrónicamente pero hay pero pero toda esta tecnología está cogiendo los datos de mucha mucha gente entonces quiero empezar a cerrar porque no queremos no queremos irnos en una nota de desesperación no queremos saber qué podemos hacer para resistir a la la encarcelación electrónica entonces vamos a poner unos ejemplos de organizaciones que han podido resistir la encarcelación electrónica en el chat pero quiero escuchar de ideas de cómo podemos resistir esto sin solamente apagar nuestro GPS en nuestro teléfono o votándolo publicando el trabajo que otras organizaciones hacen como electronic frontier foundation organizar qué para qué organizar qué para qué organizar qué para qué yo solo quiero poder expresarme ojalá lleguemos ahí alguna otra idea de cómo podemos resistir esto. Tratar que los estados y las ciudades puedan eliminar el uso de esas herramientas de encarcelación electrónica. Tenemos algunas jurisdicciones que quieren eliminar o por lo menos proponer restricciones a estos aparatos electrónicos. Entonces, hicimos una ley en Illinois para monitorear electrónicamente la gente que sale de prisión, pero después llegó y eso pudo pasar la cámara, pero llegó el COVID y pues se desapareció. Pero eso fue muy útil como una herramienta educativa, ser vigilante con su data y saber cómo podemos, cómo hay cosas que se pueden, se pueden, pueden salir cuando es metadata, que no está vigilando. Quién está puesto para, para, para ganar, tener ganancias de eso. Ser consciente de su huella digital, informar a otros. No, 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 no aceptar las cookies y no son las galletitas. Poner la, las mentiras de PredPol, por ejemplo, y compañías de policías. Se lo voy a traer a diferentes organizaciones que tenemos en el chat. La Spying Coalition está haciendo mucho trabajo en contra de la vigilación. Es una de las compañías que hizo que una de las compañías claves, Palantir, que eliminaran el contrato que tiene, que tenía con Los Ángeles. Y si tienes mucho tiempo para estar en Zoom, ellos han estado haciendo webinars semanal que tienen que ver con el estado de vigilancia y la encarcelación electrónica desde el comienzo de la pandemia. Si tienes tiempo, puedes ver sus webinars porque están muy buenos y hay como 60 o 70 de ellos. Eso tienes que tomar unos, darle unos días para, para verlos. Y también quería destacar que la compañía No Tech for Ice ha sido liderado por activistas de derechos de inmigrantes para parar a la migra, a usar la tecnología para deportar a la gente y criminalizar a la gente que están debajo de su control. Yo creo que ha habido mucho trabajo hecho por, por varias organizaciones trabajando en contra de la fianza de efectivo y con las cárceles locales. Y también tenemos de Noru Jails, compañía Noru Jails también es una. Y también tenemos el National Bail Network, una red nacional de fianza que está haciendo mucho trabajo en mirar en las formas en que, para, para, para parar, eh, parte de las políticas, ser consciente de saber que estás preguntando o pidiendo o pidiendo y ser consciente de esta victoria. ¿Cuáles son las complicaciones que vienen con la victoria antes de celebrar? Yo recuerdo celebrar, donde yo vivo en Champaign, celebrar antes de parar una cárcel y después la semana que viene había otra propuesta de construir la cárcel. Y aguántense sus celebraciones, porque pueden ser divertidas, pero pueden ser. Saber cuáles son las implicaciones. Porque algunas reformas nos llevan hacia atrás. En vez de ir hacia adelante. Ok, tenemos como cinco minutos. Gracias por quedarse, compartir sus experiencias. Espero que podamos tener. Tener esos talleres en sus hogares. Donde viven. Y quería escuchar aquí si alguien. Si podían hablar sobre las cosas que vienen por ahí, le estoy preguntando a la gente que se recuerde enviarnos su información para ponerlo en su mapa, su historia, su organización. También pueden ser parte de nuestra boletín. Y pueden escribirme a james.mediajustice.org para ponernos, ponernos en nuestro boletín de correo. Con información interesante. Creo que Teresa y Dulani quieren hablar un poco sobre el trabajo de Media Justice. Y adelante que nosotros llegamos a escribir sobre estos temas de carcelación electrónica. Gracias. Y se lo paso ahora a a Dulani. Bueno, se lo voy a pasar. Adrián que va a hablar de la membresía. Gracias por unirse. Gracias por venir. Están interesados a aprender sobre la red de Media Justice, que es nuestra red central de organización para construir el movimiento con la abogacía de todo el país. Por favor, siéntanse cómodos de escribirme a mí. Voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat y estaría muy cómodo contándoles más sobre la conversación. Gracias. Si quisieran compartir sobre nuestras, si quieren compartir sobre la red. También. No, ok, bueno. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Tenemos una guía de participación y hemos pedido que se compartiera un poco de nuestro trabajo ahí. Así pueden añadir cualquier recurso que tengan para compartirlo también. Y si tienen cualquier retroalimentación, o cualquier otro trabajo y talleres, también nos recibimos con mucho gusto. Absolutamente. Me encantaría escuchar comentarios en el taller y también quisiera decir que estamos, que pueden acordarse de esto como un un taller que se acabó dos minutos de tiempo. Así que estamos devolviéndoles dos minutos. Así que muchas gracias por darles, darnos 28 minutos de su tiempo. Así que tenemos una deuda muy grande para ustedes. Hacemos un pago principal de dos minutos y después lo desmolvamos luego. Muchas gracias. You can hang around and chat for a minute if you feel like it. y después. Gracias. Gracias. Gracias.